Yo quiero manifestarle, profesor, que desde que nosotros hemos ingresado, la municipalidad nunca ha impuesto la fecha del desfile. De repente usted nos vino en el año 2011, que inclusive hubo una buena presencia de profesores, directores, representantes de la institución educativa, y aquí la municipalidad no lo definió, no impuso y nunca lo ha impuesto, ni lo encontremos, hasta cuando vuelve nuestro mandato. Se halló de un acuerdo de acá de los presentes, se sometió a una votación, porque entendemos que estamos viviendo en un país democrático y donde cualquier unión siempre se tiene que actuar en ese sentido. Entonces, partiendo de este punto, profesor, yo quiero que quede claro, inclusive le he pedido a la señorita secretaria que le dé una respuesta sobre este tema, porque usted nos ha mandado un oficio, y en la otra parte del párrafo sí estoy de acuerdo, que se trata. Por eso aquí están los señores regidores que vamos a escuchar desde su punto de vista. Pero yo le adelanto a profesor, como fiscalizor de esta comisión. Ayer hablé por teléfono con el director del objeto. Le he anotado aquí sus términos, que él me ha repondido. Primero le he hablado, le he hecho mención de la modelo de la danza que ustedes nos están alcanzando como sugerencia. Y me dice que esta actividad, esta festividad no es competencia de la municipalidad, porque es una actividad, dice, cívico-escolar. Entonces, en todo caso me dicen, los señores directores deben dirigirse acá a la UGEL para pedir permiso en el caso de Paiján, si quieren realizarlo el día 28. Y nosotros le evaluamos y le daremos una respuesta. En segundo lugar, hay las directivas que mandan el Ministerio de Educación, que depende justamente de la UGEL, tienen que adecuarse a esas directivas. Y los directores saben, conocen, que hay un concurso de desfiles a nivel, en este caso, de la provincia de Escobre, y donde los ganadores tienen que venir justamente a participar acá en la fecha que no es 28 de julio. Y si lo hacen el 23 de julio, entonces, ¿quién es el representante de Peká? Le digo las dos palabras que me ha dicho por este caso, ¿no? Para que también me digan un nivel de gobierno. Entonces, ya, muy bien. Entonces, inclusive le digo, señor director, aquí firma el señor Augusto Morgado Díaz. Y siempre la UGEL la designaba, le digo al señor Augusto Morgado Díaz, como representante del distrito de Paiján ante la municipalidad para celebrar estas fiestas patrias. Entonces, ahora, y él siempre ha estado de acuerdo, perdón, que él no ha estado de acuerdo que sea el 28 de julio. Bueno, ahora tiene su opinión y está de acuerdo que sea, ¿no? Por mi parte, profesor, quiero que quede bien claro. Nosotros, la verdad es mi posición y yo la representante. Nosotros, mi persona, no tiene ningún inconveniente que sea el 28, el 27, el 26. Lo que no queremos, yo quiero saber mi responsabilidad, ¿no? Que como regidor, fiscalizador de esta comisión, de repente los señores regidores, como repito, bien han hecho ustedes, en que esto se trae la decisión de consejo, para que la comisión de Edelfildes no tenga esa responsabilidad. No, la comisión de Edelfildes se constructó y no es necesario hacerlo tal fecha, tal fecha, ¿no? Y me parece muy bien que esto se trate de necesidad de consejo. Pero yo me adelanto y otro tema más que me dijo acá, me dice, aquí hay derechos laborales de los profesores. Y el 28 de julio es un día no laborado, no laborado en la educación. Y los alumnos salen de vacaciones, ¿no? En todos casos, me dice, los señores, directores, profesores, que decían de ser de hecho, tienen que dirigirse acá a la UGEL. Bueno, entonces, mi sugerencia para mi profesor, no sé si lo compartirán y poner a regidores, es que trasladar este documento a la UGEL, ¿no? Trasladar este documento lo que es para que lo respondan. La UGEL, de acuerdo a lo que le emana la directiva de la gestión de educación, y acá tratarlo y reunirnos con ustedes. Y ustedes son los que tendrían que definir, no nosotros. Nosotros somos la institución con quien coordina toda la programación, ¿no? En forma conjunta con ustedes. Bueno, esa es mi opinión y eso es lo que quería conectar por parte mía, profesor. Ahora esperemos también la participación de los colegas regidores de la UGEL. No va de la primera vez que se agradeciera el Instituto de Juegos, a pesar de haber existido instituciones que mandaban al Ministerio, ¿sí? Yo pregunto, señores, miembros del Consejo, aquí hay un detalle que es interés particular como provincia, que si las instituciones que han sido ganadoras de los concursos, que ya no hayáis concursos, participen en la provincia, para darle, eh, eh, para darle toda la gran ayuda. Bueno, lo grandioso hoy día para la programación es, nosotros somos paisandenses, paisanderos, para que metemos el valor. Nosotros hemos Hemos defendido siempre el Día de la Paz, el 28 de julio, y más aún, más aún, usted no está diciendo en este momento de que fueron los directores o los profesores los que ya asesinaron, que se realice, no los 28, sino otros, en otras fechas. Se convocó, y no creo que yo no haya asistido a él en un minoso, como usted dice, estuve presente, y precisamente defendí la posición, pero cualitariamente, que no debió, hay un mal manejo de parte de la mesa, no debió haberse prometido a votación, porque desde nuestra juventud, en esta democrática de él, no era así, no era así, porque el inorganismo encargado de organizar el evento, el desfile, era la municipalidad, era la municipalidad la que realizaba el desfile, tenía tanto la actualización, y por lo tanto, ustedes no pudieron poner en consideración la fecha, si era el año 18, 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 el año 18. ¿Y cuándo se iba a hacer para hacer este programa? Se consiguió, la mayoría de los profesores, porque la mayoría, el 80% trabaja, o no trabaja, o no vive en el país, vive en el país, y eso es justamente lo que le pedimos a los profesores, yo les decía en esta oportunidad, sacrificemos un día, sacrificemos un día al año, ¿por qué no poner como la patria, que se celebre el mismo día, el 20 de julio? ¿Por qué mezquinar? ¿Acaso, en otras oportunidades, no se han celebrado el acontecimiento de esta naturaleza, y no los profesores están a visitar? No es la primera vez, y además, si la ordenanza se refiere el rango de ley, no estaríamos previniendo la disposición, simplemente, aquí hay un interés institucional que es el objetivo, que los colegios ganadores vayan, a nivel de toda la provincia, a participar en el evento de la administración. Ahora, nosotros, como municipalidad, somos los que organizamos el desfile, y nosotros, yo le dije que teníamos que tener una conversación con todos los directores de las instituciones, ¿por qué? Porque aquí viene un concurso, desfilamos acá y vamos a un concurso del colegio ganador, ahora, están los directores de todas las instituciones de acuerdo a que solamente se lleve el 28 de julio, porque ellos determinan una normativa, el 25, por ejemplo, se hace el desfile en Paitán, y el 26 o el 27 se está realizando en lo que es la provincia. Entonces, ustedes, como directores, estarían de acuerdo ya a no participar dentro del concurso que se daría en la provincia, ¿no? Porque si nosotros determinamos, a través de un documento que también nosotros queremos hacer llegar a la UGEL, que nos ha llegado esa documentación de todos los directores para que ellos también se rijan, y ellos tienen que tomar en cuenta, profesor, todas las firmas de las instituciones que están acá, o sea, yo leyendo todas esas firmas, sí está la mayoría de instituciones que participan año a año en nuestro distrito. Entonces, nosotros enviando esa documentación, yo no creo que hagan caso mismo, pero eso sí, detrás de ustedes también tomar o estar de acuerdo en que ya no participarían en lo que es la provincia. Ese detalle, ¿para qué no han tomado en cuenta? Bueno, si tenemos que hacer una reunión a la profesora, a la profesora, a la profesora, mi opinión es de que se debe dar, que el día 28 debe ser el desfile, por ser patriotismo, en lo que se le parece, el alimento de nuestra patria, de que a muchos años, en que yo también he estudiado, siempre hemos desfileado el día 28, y no sé por qué contigo se vino a cambiar una fecha anterior. Supongo que si me hace un año, puede ser mañana, ¿por qué lo vamos a hacer cinco días antes de mi cumpleaños? Yo no he nacido cinco días antes, nací el día que es, y se debe respetar ese día. Lo que yo estoy viendo, más bien que se debe hacer una reunión con todos los directores para responsabilizar así, ver, y si ese acto se debe dar el día 28 con una finalidad de patriotismo y tradición a nuestro pueblo que siempre se está dando. Ese es mi opinión. Correcto, pero hay que aprovechar algo a su señor regidor, cuando usted habla de la fecha del día año. Por ejemplo, nosotros, cuando celebramos nuestra semana publicitada, siempre respetamos, porque es el distrito, pues, no, pero esto es el distrito, y no dependemos de nadie. Es muy distinto, vuelvo a repetir, había escuchado la posición del profesor, de las profesoras, que aquí mandan directivos, que se depende de esta actividad, o de esta festividad, del Ministerio de Educación. Por eso hay que tomar en cuenta, ya usted dijo su posición, correcto, ahora esperamos escuchar el resto que no siempre se entiende en esa edad. Que hay en el distrito, si es el 10, y caiga tú en el marco, domingo, si es el 10. ¿Sabes? ¿Dónde hay más? A ver, profesor, estamos bien. Yo también conversé con el profesor Lucio, que fue el que... Y también había esa preocupación, ¿no?, de parte mía. Bueno, en este caso, en la región que tuvimos, si no me acuerdo, el año pasado, no es que nosotros hayamos cambiado la fecha con lo que hayamos pedido, sino porque nos tomamos en cuenta el cronograma que daba, en este caso, la oficina del desfile, como usted dice. Entonces, yo también le decía al profesor Lucio que, por ejemplo, todos los directores que han firmado este documento, si estaban de acuerdo en ya no participar en el desfile que se le invitaba a la provincia, ¿no? Que si todos estaban de acuerdo, porque luego no vaya a ser de que... O sea, se llega el desfile en la provincia y ellos ya no van a participar en todo caso, van a echar la fecha y decir por su culpa, ¿no?, con ustedes cambiar la fecha, no podemos participar en tanto, o sea, le comentaba yo al profesor Lucio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como se decía, acá ya sabemos todos que hay una directiva, que es la UGT, entonces, este, yo no tengo ningún inconveniente, porque yo también he participado en los desfiles, en mi colegio he desfilado en el año 28, ¿no? Entonces, este, yo creo que se debe tener una reunión para que haya el compromiso de cada director a que hable con los profesores, ¿para qué? Para que ese día sí se andan bien, ¿no? Porque a lo mejor, muchas veces los profesores que son de lejos pueden nombrar, no sé, al auxiliar solamente que se presente con los chicos y yo creo que eso es lo que no es, ¿no? Entonces, en este caso, yo pienso que cada director se comprometa a coordinar con sus profesores para que en ese día también se asistan, ¿no? Bueno, al menos, de mi parte, no hay ningún problema de que se haga o se realice y se repete y que se escribe el día 28K, ¿no? ¿Conclusión, su opinión? Es que, o sea, hagamos una reunión, claro, con todos los directores para llegar a este... Yo también, ¿no? ...a la mía también, donde allí es el profesor, que los temas son muy importantes, pero aquí queden plasmadas en un acta todos los compromisos, tanto de parte de los directores como de parte de nosotros, ¿no? Como municipalidad. Porque también para mí, si nosotros levantamos esa acta, sería viable, viable que tengamos un respaldo de decir, estuvieron de acuerdo con los directores, como lo dijo la profesora, de que la fecha sea el 28. Elevarla a la UGEL y yo sé que vamos a tener una respuesta positiva, ¿no? O sea, en conclusión, si no entiendo, convoquemos a todos los directores, ¿no? A una reunión en plan con nosotros. Y aquí es lo que nos convirtió que se han reunido con sus profesores, las atapas, para determinar qué se ha hecho. ¿Y eso es lo que nos ha dicho, no? Que nosotros vamos a... ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Y a través de los directores vamos a poder saber si se han reunido con sus profesores y han llegado al acuerdo de que van a asistir. Y de hecho se ha hecho un concreto. Pues estamos de acuerdo. Y entonces, los directores, ¿no? ¿Y a todos los directores? ¿Y a todos los directores? No, 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 no. No va a quedar vacío. Se está plamando que nosotros estamos de acuerdo que es el 28, pero queremos la reunión con los directores. ¿Y a todos los directores tienen que extraer el acuerdo? Porque los directores tienen que extraer el acuerdo de que ellos tienen alguna reunión y están de acuerdo que el desfile se haya de acuerdo. Y que los mismos hagan llegar en dicha reunión el acta con el que están de acuerdo los profesores y los miembros de la PAPA de que el desfile se haga el día 28. Esto con la intención de que no se vulneren los derechos de los profesores y de los niños. Esto es acordado del Consejo.